Trelew sigue creciendo y queremos que puedas disfrutarlo junto a nosotros. Por eso implementamos el Programa Federal de Turismo LGBTIQ+, y nos comprometimos a garantizar la inclusión, para que viajeras y viajeros del colectivo puedan visitar la ciudad y disfrutar de nuevas experiencias por espacios seguros. Te esperamos todo el año en Trelew. Vení a disfrutar.